El mundo de la gastronomía Bien, contento de estar acá contigo en el mundo empresarial El gusto es nuestro en realidad, Alfieri Detenerte porque tienes una propuesta bastante particular Has conquistado un nicho que tiene una tremenda oportunidad en el mercado A la luz del boom gastronómico que vivimos Me imagino que estás saltando en un pie Sí, bueno, no tanto como saltando en un pie Pero estamos contentos porque hay un desarrollo interesante en el mercado Y con la empresa estamos cubriendo necesidades importantes Cuéntame por favor en qué consiste tu propuesta Porque no eres una, digamos, no te has limitado solamente a vender Soluciones para las cocinas de los restaurantes o de los hoteles O de quienes quieran tenerlas Sino que ha sido un poco más allá Sí, bueno, es así Laboratorio Gastronómico es una compañía que tiene una propuesta integral Que va desde la consultoría de un proyecto Para alguna persona o grupo de empresarios Que están con la intención de desarrollar un proyecto gastronómico Sea un restaurante, un hotel, el comedor de una fábrica Un campamento minero Correcto Hacemos la consultoría del proyecto ¿En qué consiste la consultoría? Es entender de qué se trata el proyecto Y desarrollar el expediente técnico Antes de ofrecer venta de equipos Por decirte algo así Claro, tú necesitas esto Claro, claro Entonces desarrollamos el expediente técnico Que es ver los planos de distribución Planos electromecánicos Lo que hacemos con esta consultoría Es evitar que el cliente vaya de un lado al otro Perdiendo tiempo Y sepa desde un comienzo Cómo debe armar su proyecto gastronómico Ok Esa es una parte Ok, esa es la primera parte La primera ¿La segunda? La segunda ya es la propuesta de equipamiento Y en esta propuesta de equipamiento Trabajamos con marcas extranjeras Y producción nacional Tenemos una fábrica que produce Carpintería metálica Ok Acero inoxidable Y desde algunos años Representamos marcas importantes En el mercado Americanas, europeas Esa es una segunda parte ¿Quiénes son los líderes en el mundo? En estas plataformas En el mercado norteamericano Hay una empresa muy fuerte Que se llama Manitoboc Que es el grupo de food service supply Más importante que hay Claro ¿Ningún otro país con más restaurantes que Estados Unidos? No No, no Bueno Compite con Europa, digamos ¿No? Con toda Europa Con toda Europa, exactamente Pero no como país No, no, claro Ok ¿Y ustedes son representantes de una marca o de varias marcas? No, de varias marcas Ok O sea, tienes para todos los bolsillos también 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 Sí, claro Ok Esa es la segunda parte ¿Y la tercera? La tercera parte es la parte de la instalación Vendemos la instalación y supervisión de la obra ¿No? Del equipamiento de la cocina en sí Y finalmente hacemos un contrato de mantenimiento preventivo Ok ¿No? Porque los equipos de cocina como cualquier máquina Hay que mantenerlos Hay que mantenerlos Mucha grasa En fin Hay muchos factores exógenos ¿No? Correcto Hay que Pueden malograr O por lo menos alterar el buen funcionamiento Este ¿Por qué laboratorio? Esta es una pregunta que ya me han hecho antes Y lo interesante es porque estuvimos pensando ¿Cómo cambiar el tema del equipamiento de la cocina? Que no sea como dices tú Simplemente la venta de un equipo ¿No? Entonces Desarrollamos una idea de hacer un test kitchen Una cocina de pruebas Dentro de nuestra propia empresa De nuestro showroom Y ese test kitchen Para que no tenga el nombre Digamos Americano Le pusimos laboratorio gastronómico ¿No? Que es una cocina de pruebas Es una cocina de pruebas Con lo último de la tecnología Que están Este Conectados Para que nuestros clientes puedan ver En vivo y en directo Cómo funcionan estas máquinas O sea que el que está soñando Con su restaurante Puede ir a ver Claro Cómo funciona cada una de las máquinas Cómo se hace No sé Estos hornos industriales Cómo funcionan Correcto Qué tanto prende el fogón O sea no tienes que instalar A ver qué sucedió Sino ahí pones Yo se los demuestro Tú mismo te haces el lomo saltado Ahí le das a probar Sí, correcto Interesante el concepto Sí Y la gente ha encontrado útil Esta experiencia Completamente De testeo Tenemos una lista de clientes satisfechos Muy importante Dame algunos ejemplos El grupo de panaderías Y pastelerías San Antonio Por ejemplo Correcto Comenzamos con ellos hace algún tiempo Demostrándoles la tecnología Y hoy día la tienen aplicada En todos sus puntos de venta ¿Cuánto cuesta equipar una cocina A nivel comercial Para un restaurante Para una ubicación así De alto tránsito De alto tránsito Hace algunos años Años atrás Se equipaban con muy poco dinero Porque se hacían de una manera muy simple Pero hoy día la tendencia Es otra Entonces Hacer una cocina Implica Ver desde los pisos especiales De la cocina Mayólicas ¿Hasta ese nivel entras tú? Hasta ese nivel ¿Usted se instala mayólicas? En la consultoría No No Pero decimos en la consultoría Cómo debe Armarse una cocina Desde el punto de vista Higiénico Sanitario ¿Cuáles son los materiales Que debe utilizar? Entonces La tendencia Ya es A tener cocinas De este tipo Y obviamente Los precios Han aumentado ¿No? Armar un restaurante Hoy día No es una cosa barata Pero más o menos Más o menos Dame una idea Pero si hablamos No sé Por ejemplo Una buena cevichería Cuesta entre 180 mil Y 200 mil dólares ¿No? A nivel de la implementación De la cocina A nivel de la implementación De la cocina ¿Eso está equipado todo? Sí, todo Las siete áreas básicas Que tiene una cocina ¿Cuáles son las siete áreas básicas? La zona de recepción De mercadería La zona de almacenes Precocina Cocina Servido Lavado Y tratamiento de desperdicios ¿Y refrigerado? Está en estas áreas ¿No? Porque en los almacenes Tienes cámaras refrigeradas En la precocina Tienes refrigeración Y en la cocina misma Tienes refrigeración ¿Todo lo abastecen ustedes? Todo Estos super hornos Que son unas maravillas A dos botones Y ya te sacan un pato asado ¿Cuánto pueden costar? ¿Qué marca asada? Y cuéntame un poco Sobre los hornos Nosotros representamos Una marca alemana Que es ComboTerm Que pertenece a este grupo Manitok Que te hablé hace un momento Y este El precio varía De acuerdo al número De bandejas Trabajan con bandejas Gastronómicas ¿No? Verticales ¿No? Verticales ¿No? En vez de tener una cocina Larga Digamos en línea Hoy día creces hacia arriba Entonces En un metro cuadrado Puedes tener 40 bandejas Claro Y con 40 bandejas Puedes cocinar Para 1200 personas Claro ¿No? Llenas de patos Llenas de patos De arroz O de pollo O de cualquier producto ¿Hacen todo? Todo Prácticamente todo Hasta fríes huevos Hasta fríes huevos Hasta fríes huevos Increíble Pero el más chico El más chico Debe costar unos 10 mil dólares ¿No? ¿Para un restaurante Promedio De 100 a 200 personas Si pues una maravilla ¿No? Y eso Son hornos a gas Son hornos a gas Y son hornos eléctricos El término es horno combinado Ya Es una tecnología Que combina calor seco Con humedad Con vapor Entonces el producto Sale de mucho mayor calidad ¿No? No se reseca Claro Permanece la jugosidad La calidad ¿No? Con sus termómetros Ahí incluidos Con sus ondas Que miden la temperatura Interna del producto ¿No? Lo cual ayuda mucho En el término sanitario ¿No? Por supuesto Por supuesto Mira Tiene una solución Completa ¿No? Gastronómica Completa Nuestra propuesta Es integral ¿No? Porque puede ser Desde el que está pensando En hacer un proyecto Hasta el que ya está En el mercado Y tiene su operación Quiere remodelar Quiere remodelar Quiere ampliar un área Quiere hacer un upload Exactamente Un segundo local En cualquier momento Nosotros podemos atender Excelente ¿Cómo has entrado A este negocio? ¿Hace cuánto tiempo Que estás en esto? Y ya tenemos Casi 20 años de experiencia 20 años de experiencia Empecé hace mucho tiempo Saliendo de la universidad No más Muy bien Bonito negocio Gracias Bonito negocio Y no has pensado En tener tu restaurante Tendrías que aprender A cocinar Bueno Para empezar ¿No? Sí 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 lo hemos pensado Es una posibilidad Porque sí cocinamos Dentro del laboratorio Pero por ahora Atendemos a los restaurantes Buena respuesta Sí Damele por favor Una información de contacto Estoy seguro Que hay mucha gente Interesada en esto Sí Bueno Pueden ubicarnos En nuestra oficina Que está en Miraflores En la avenida Reducto 1150 Ya O nos pueden llamar O en la página web ¿No? LaboratorioGastronomico.com Esa es la marca Laboratorio Laboratorio Gastronomico Dime Si en Arequipa Por ejemplo Hay un cliente ¿Cómo le haces? Digamos Viajan a Arequipa Hacen el proyecto Por supuesto Porque hay plazas También importantísimas Y hay provincias Que empiezan a nutrirse De excelentes Restaurantes ¿No? En Cusco por ejemplo Y que las venimos atendiendo Hace bastante tiempo ¿No? También Sí A nivel nacional Es nuestra propuesta ¿No? Y dado la expertise Que tienen En un mercado Tan competitivo Porque si algo Hacemos bien En el Perú Es comer ¿No? Sí Otros países Podrían también Consumir tus servicios ¿Has entrado A tocar las puertas Por lo menos En la parte Del planteamiento Ideal Del proyecto ¿No? No sé si necesariamente La distribución De esos equipos En la consultoría Pero en la consultoría De la consultoría Sí Hemos dado una vuelta Por algunos países vecinos ¿No? Hemos estado en Argentina En Chile En Colombia En Ecuador Claro En Chile Que se abren tantos Restaurantes peruanos Por ejemplo Podría ser también Con la bandera peruana De la asesoría Muy bien Podríamos ir Hay empresas en Chile Que se dedican a esto Pero el mercado Es grande En Sudamérica ¿No? Totalmente Y así como Algunos de otros países Están pensando también En venir al Perú Bueno Sí Es cierto ¿No? Empresas Empresas Ahora tú sabes Que las marcas Que representamos Tienen bien segmentado Ese tema Por eso te hablaba De la consultoría Porque claramente Que vende horno acá No lo puede vender Yo soy representante De la marca Combo Term En el Perú Oye Y lo siguiente Que a mí se me ocurriría Vender es todos los utensilios ¿También tienen los utensilios? También tenemos los utensilios Por eso te decía La propuesta es integral Porque nosotros El cliente Encuentra Hasta la última olla Y sartén La ponemos en la cocina Cuchillos También ¿Qué marcas? Tenemos global Japoneses Ya Y también ponemos la mesa O sea ponemos lo que se llama El table top Solo te falta poner los clientes Sí ¿Vas a vender también Este insumos? No Lo hemos pensado En algún momento Pero ya es muy amplio ¿No? Ya es muy amplio Por el momento A otro juego Lo que pensamos Es consolidar laboratorio Como dices tú En algunas otras provincias Vajillas Vajillas también También Y ahí representamos Una marca Y por qué no estás ahí Para el público en general O sea la gente compra platos Pues también Sí claro Nuestra tienda está abierta Al público en general ¿No? Puede ir cualquier persona A comprar desde un plato Hasta un buen cuchillo Sí por supuesto Mira tú Cubertería Cuchillería Sí Todo el tema de cocina Todo el tema de cocina Excelente ¿Ah? Sí gracias 360 Debería ser Gastronomía 360 Gastronomía 360 Puede ser interesante Muy bien Alfir Y te felicito Por lo que has Construido Gracias Bruno Me alegra enormemente Ver lo bien que has manejado La integración de tu negocio En todos los frentes Una solución completa Que es lo que se necesita Al final de cuentas ¿No? Entenderte con una sola persona Exactamente Hasta la Z Esa fue nuestra visión Estar viendo que te falló El de la cocina No abres el restaurante Porque te falló el pata Que vende la refrigeradora En vez de comprarle A muchos proveedores Un poco Le compras a uno solo Que se encarga De todo tu tema ¿No? Y harás buenos precios Sí por supuesto que sí Tenemos Harás descuentos Para estas soluciones integrales Porque el que te compra Pues hasta la olla Y la sartén Esa es la idea Al comprar tú En una compañía Que te da todas estas posibilidades Finalmente tu paquete Es menor de compra Sin duda Muy bien Alfieri Te felicito Gracias Gracias a ti por venir al programa Gracias Alfieri Manarelli Gerente general Del laboratorio gastronómico Vino al programa A anunciarnos Su modelo de negocio Completamente integrado En cuanto A lo que se requiere Para el equipamiento De una cocina profesional Regresamos señores Tras la pausa Err de charge Cuidado Gracias Valida Lord 更 La Vino Iya Claro El Valida